¿La papelera es de la llave del hierro o del tal? ¿La papelera de qué edad es? El hierro, el hierro quesito. Date un golpe, a ver qué es. Aquel banco no, aquel banco lo pusimos como usada para el cerebro. Pero esto y la valla lo pusimos aquí para esto, ahí abajo.